Esa es la razón y yo no sé si te acuerdas de mí, no me mereces, hoy te vas a sentir, amor, te muero. Y si quieres saber de mi pasado, es impreciso decir una mentira. Le diré que me quedé de un torrado, que no se dé el dolor, que triunfó el amor y que no te he llorado. Porque yo donde voy, hablaré de tu amor, con un sueño dorado, y olvidando el rencor, no quiero decir adiós. Y si quieres saber otra vez de mi pasado, es impreciso decir otra mentira. Y que vienes de allá, de un mundo raro, que no entiendes de amor, y que nunca has llorado. Porque yo donde voy, hablaré de tu amor, con un sueño dorado, y olvidando el rencor, no quiero decir adiós. Y si quieres saber otra vez de mi pasado, es impreciso decir otra mentira. Y si quieres saber otra mentira. Y que nunca, nunca he hecho el oro abajo